Muy buenos días. Hoy es viernes 18 de enero del año 2019. Las gracias a nuestro Padre amado Jesús por un milagro más de vida, por un día más que nos permite a cada uno de nosotros. El evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Jesús sana a un paralítico de su pecado y de su enfermedad. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, cuatro hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior. ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a ese paralítico? ¿Se te perdonan tus pecados o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de todo y de toda la gente, cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Jesús porque nos permite y nos regala una nueva oportunidad, más de vida. Hoy Jesús nos deja una gran enseñanza y es que debemos de tener fe y confiar en Jesús. Vemos como en aquel entonces, como nos narra el evangelio de hoy, aquel paralítico quería ser sanado. Pero eran tantas las personas que seguían a Jesús por su grandeza, por sus milagros, por sus curaciones, que no encontraban cómo accesar a la casa. Dice el evangelio que le pegaron el techo, una parte del techo y entraron por ahí porque había una necesidad de una curación, de un paralítico tendido en una camilla. Jesús, al ver la fe de estos hombres y en especial de ese paralítico, le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Hoy nos preguntamos, ¿cuál es nuestra camilla? ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Cuál es esa preocupación que no me permite llegar hasta Jesús? ¿Será la gente, la tanta gente? ¿Será la tecnología? ¿Será la enfermedad? ¿La preocupación y los afanes del día a día? ¿Qué es lo que me ata de que no permite que yo llegue a Jesús para ser sanado, para ser liberado? Solamente Jesús tiene el poder, la sabiduría, la sencillez para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestro interior, para regalarnos una vida nueva. Vamos a confiar en Jesús, vamos a acercarnos a Él, vamos a dejar ya esta camilla atrás, vamos a poner nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro trabajo en manos de Jesús para que Él sea nuestro guía, para que Él sea ese protector que nos cuide y nos proteja a donde quiera que nosotros vayamos. Dejémonos guiar por su Espíritu Santo, por su verdad, por su paz, para que podamos dar testimonio de su grandeza, de su amor. Solamente en Jesús nosotros encontramos paz, encontramos entendimiento, encontramos la salvación y la verdadera felicidad. Yo le deseo a cada uno de ustedes que ese Jesús, dador de vida, dador de fortaleza, entre, al igual que entran estos mensajes tempranito a su casa, así también entre el Espíritu Santo de Dios, que entre Jesús y toque sus corazones, toque sus familias, sus hijos, mamá, papá, para que juntos podamos contribuir para conseguir una mejor sociedad, para educar a nuestros hijos en valores, tantos valores cristianos como valores patrios y lograr así un mejor país. Les invito a seguir nuestro programa radial todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Mañana un programa especial, tenemos un gran médico que nos visita a nuestro programa para brindarle y ofrecerle informaciones importantes. Por festival, 90.3 de 7 a 8 de la mañana todos los sábados. Gracias por seguirnos, gracias por seguirnos. Ustedes son parte importante de este proyecto. Gracias, que pasen todos un feliz día, feliz viernes. Bendiciones. Bendiciones.